Hola, soy Martín y he hecho un dibujo de lo que para mí es un rey a Mongolia, a la revista de Mongolia. Lo primero que se me ha pasado por la cabeza es un alefante muerto, porque es para mí lo que más me marcó, porque el rey mató a un alefante. Tiene también muchas otras cosas malas, pero yo lo que he hecho en este dibujo es un cazador, nada más y nada menos que un cazador. Está el rey con una escopeta que le dio al elefante y pues luego se carga una vaca. Este es mi dibujo y el rey para mí es como el rey león.